La alcaldesa de mexicanos, Juana Lemus de Pacas, acusó hoy a un asesor de la municipalidad y a nueve de sus concejales de ser los culpables del problema de la recolección de basura que vive ese municipio. La crisis de la recolección de basura en el municipio de mexicanos la han provocado Rolando Castro, quien es asesor de la comuna y nueve miembros del consejo municipal, que según la alcaldesa no atienden sus órdenes. La responsabilidad de los problemas de la basura en el municipio es este factor externo, como es Rolando Castro, Astrán. También hay responsabilidad por parte de Mides, ya que ha incumplido el contrato que tiene con las alcaldías. La funcionaria se disculpó con la población de mexicanos porque actualmente brinda un deficiente servicio de tren de aseo y a la vez denunció una contratación irregular de una empresa que supuestamente han hecho los nueve concejales para recoger los desechos sólidos. Sumado a ello también tenemos camiones ya que dieron su vida útil. Prácticamente contamos con ocho o diez camiones que se vuelve la mitad, se reduce a la mitad, porque no pueden hacer el doble turno a lo que tendría que hacerse en tiempos normales. Juana Lemus de Pacas lamentó que el partido Arena no la apoyara para solucionar este problema. Donde digo que me veo traicionada es porque a los alcaldes nos han dejado abandonados, no solamente a mi persona, sino que a varios alcaldes. Sin embargo, la alcaldesa de mexicanos aseguró que apoya al empresario José Andrés Hernández, que el partido Arena postuló como candidato para esa comuna para las elecciones de 2015. Walter Morán para Tele2.